Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén... Perdón. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Pues estoy yo aquí con ustedes otra vez, ¿verdad? Dándoles lata. Con este review, demo, tutorial de maquillaje de la marca Yuya. Yuya, para los que no la conocen, es una youtuber de aquí, de esta plataforma, ¿verdad? Y tiene alrededor como de 20 millones, un poquito más. Creo que es de las influencers más seguidas o con más suscriptores de México y de hecho creo que del mundo también. Entonces, bueno, ella sacó su línea de maquillaje. Ha sido una línea de maquillaje, por lo poco que he visto o mucho que he visto, un poquito como contradictoria porque normalmente las personas temen como reseñar una marca de maquillaje que tenga el nombre de alguien, ¿no? De alguien ya sea importante. Y bueno, antes de la reseña sí me gustaría decirles que nosotros que somos una pequeña comunidad cruelty free que estamos por cumplir 9 mil suscriptores, sí quiero que sepan que una reseña conlleva la responsabilidad de su bolsillo, ¿no? Si yo les digo esto está súper padre es porque realmente creo que está padre y vale la pena que ustedes gasten un poquito en eso o les digo no vale la pena que gasten en eso porque pues finalmente es su dinero y es por eso que tenemos que ser como bien, bien, bien honestos y bien francos las personas que estamos reseñando una marca, ¿no? Y que subimos el video y lo hacemos público. Así que, bueno, la marca es súper demandada así que no los he podido encontrar todos. Tengo algunos que son los que voy a reseñar. Los traigo ahorita todos puestos, ¿verdad? Pero bueno, independientemente a quien pertenezca esta marca, sí quiero hablarles nada más del maquillaje. De este maquillaje, qué calidad tiene, qué precio tiene y cómo es que funciona. Sin más por el momento, ¿verdad? Ya sin palabrería vamos a empezar para que no se haga muy largo este video. Así que si quieres saber cómo me funcionó el maquillaje de Yuya, ahí te va. Y bueno, la primerita cosa que utilicé, empecé poniendo mi base, mi corrector y todo ese rollo en la cara, ¿verdad? Con la brocha de Yuya. Hasta donde yo me quedé, esta marca solamente tiene una brocha que es esta. Tiene esta forma como de cucharita, como de cepillo para el pelo. Y la verdad es que al tacto, en cuanto la compré, la abrí y la toqué. Ella es súper suavecita, súper densa y tiene, ya saben, esta forma como de domo para que el difuminado sea más fácil, ¿no? Entonces sí quiero advertirles que a mí me encantan las Beauty Blenders, me encantan las esponjitas de Real Techniques. Incluso las esponjitas en forma de triangulitos. Soy absolutamente fanática. Normalmente necesito mucha cobertura porque tengo rosácea, entonces cuando quiero salir y cuando me quiero arreglar y echar toda la producción para grabar como ahorita, sí necesito una muy buena cobertura porque tengo la cara llena de cicatrices y ulceritas que me ha dejado esta anomalía. Así que bueno, creo que esta brocha no es universal. Independientemente de que sea marca Yuya o no, casi todas las brochas así a mí me parece que son para lograr una capa más delgadita de lo normal. Porque tienes que estar trabajándola en constantes movimientos, ya sean circulares o arrastrando un poquito tu base, ¿verdad? Para lograr un acabado perfecto y prolijo. Y bueno, esta a mí, como pueden ver, me otorga sí la cobertura, pero normalmente la base que estoy utilizando en el demo es de Wet n Wild. Y esa me cubre bastante bien. Cuando empecé a utilizar esta brocha me di cuenta que la capa que dejaba en mi rostro es bastante delgada. Así que bueno, no me encantó eso, pero dije voy a seguirle, vamos a seguirle trabajando. Me tardé bastante en aplicar todo, todo, todo el producto en todo mi rostro porque pues tengo una cabeza muy grande. Me tardé bastante. Normalmente con las Beauty Blenders o las esponjitas de Real Techniques pues es tup, 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 rapidísimo. La cobertura es suficiente para mí, así que bueno, estoy muy acostumbrada a eso. No es que la brocha sea mala, sino que simplemente a mí, a mi, a mi Marta Sánchez, no me encanta eso. Les recomendaría por ejemplo a las personas o a las niñas que les encanta el maquillaje súper, súper ligerito y que se quieren ver como muy naturales y que tienen una piel perfecta. Esta brochita sí les va a gustar bastante. Súper suavecita, eso sí, no hay queja por ese lado. Y otro de los puntos que quiero platicarles, sobre todo para las que tienen rosacea como yo, es que con esta brocha tienes que trabajar demasiado tu rostro. Así que la manipulación constante de tu piel si tienes rosacea es como contraproducente porque todo el tiempo estás como moviendo tus vasos sanguíneos, así que te prendes muchísimo. Entonces tampoco recomiendo esta ni ninguna otra brocha para las personas que tenemos rosacea. El precio es de $145 pesos, lo cual también se me hace súper cool. Todos los cosméticos de Yuya tienen un costo muy razonable para cómo funcionan, así que bueno, ese es un pro bastante, bastante importante. Con esta brocha también apliqué mi corrector y como les repito, tengo que manipular demasiado mi rostro. No me encantó eso. Cuando puse mi corrector sentí que arrastré mucho la base que había debajo, sin mencionar que, no sé, sentí como que no se difuminó padrísimo en todo mi rostro. Después de todo ese show me puse el setting spray y como que todo volvió a la normalidad, pero al principio la aplicación no me encantó. Obviamente estoy muy acostumbrada también a las esponjitas, les repito, así que bueno. Esas son las características que yo le pude encontrar a la brochita de Yuya. El siguiente producto que utilicé, este para que vean, sí se les voy a recomendar al 100% a todo el mundo, sobre todo las personas que están buscando verse como muy trendy, ahorita que todo se vea como bronceadito, como doradito, con estos acabados brillositos, como naranjas, coloraditos, etc. Es esta paleta de Yuya que se llama Yuya Set de Maquillaje y viene así, como pueden ver, en el zoom. Es obviamente cruelty free y cuesta $345 pesos. ¿Por qué me encantó esta paleta? Porque creo que de todas las paletas que tengo, es de las paletas más completas, que tienen una gran calidad en todos los productos. Y se los digo así, sé que tengo la responsabilidad de decirles las cosas así como van, porque es su dinero el que van a gastar, pero de verdad, si quieren invertir en una paleta que les sirva para todo, esta es muy muy buena. Trae su espejito y eso está bastante bastante padre. Viene en un tamaño muy bien. Me gusta que pese, porque las paletas que no pesan normalmente, como que las tiro para todo, porque soy súper torpe, entonces el peso hace que tenga un mejor agarre. La paleta es de cartón y bueno, el diseño está muy bonito. Honestamente, todos los productos de Yuya están muy muy cool en cuanto a diseño. Me gusta muchísimo también lo mexicano, así que está bastante padre. Y bueno, normalmente todo el maquillaje súper gariboleado y lleno de colores es lo que atrae mi atención, entonces es lo primero que compro, así que eso estuvo bastante cool. Esta paleta contiene un bronzer, un iluminador, un blush y cuatro sombras. Las primeras cuatro sombras, la primera es como cobrisa, la verdad muy intensa, muy brillosita. La segunda es como color chocolate, pero chocolate tirándole a rojo, como a vino tinto, muy muy cool. Al tacto se siente rasposita y es muy polvosa, pero pigmenta padrísimo. La tercera es así, el color neutral, que me encanta que traigan las paletas, porque sirve muchísimo para remarcar tu arco ciliar si no quieres algo brilloso. Este está padrísimo, porque aparte sirve como también polvo translúcido para sellar todo tu párpado, antes de poner cualquier sombra o cualquier color en tu párpado, ¿no? Y la cuarta, que es... ¡Wow! La cuarta sí me dejó así como boca abierta, porque en el swatch se ve muy muy brillosita, muy doradita, pero cuando la aplicas en los párpados está increíble, así le pega la luz del sol, le pega la luz en general y se ve padrísima, la verdad. Los otros tres productos que son también básicos, que es el bronzer, les voy a hablar del bronzer rapidísimo. El bronzer al principio de primera instancia, cuando lo vi, chequé que tenía como brillitos dorados y dije, ¡Ay no! Como que cuando la compré, la abrí y no chequé eso, es algo que a mí no me gusta, porque siento que lo que yo necesito es sombra, es para contornear, ¿no? No necesito algo que reflecte la luz, sino que la absorba y que haga sombra y que mi estructura, o sea, se vea muy marcada. Entonces, cuando llegué a casa y vi que tenía brillitos, dije, ¡Ay no! Pero, 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 pero... Dije, bueno, lo que voy a hacer es otorgarle como cierta calidez al perímetro de mi rostro, así que utilicé una brochita bastante sueltita, así de Real Techniques y bastante grande para lograr este efecto de calidez en el contorno del rostro. Y me encantó encontrar que sí tiene brillitos, pero cuando lo difuminas así, tan abiertamente, no se nota. Entonces, sí logré una sombra que me encantó tanto que también la utilicé para contornear mi nariz. Y una vez que ya también contorneé mi nariz, entonces lo que hice fue, con una brocha más chiquita, colocar todavía más hacia adentro el mismo bronzer para marcar todavía más mi estructura. O sea, me gustó muchísimo, a pesar de que se ve súper cobrizo y súper naranja en el contenedor, en la aplicación te da como el tono perfecto, sobre todo de temporada, ya saben, primavera, verano, en donde necesitamos vernos como bronceaditas. Se los súper recomiendo si quieren un bronzer. Sé que existe otra paleta que trae dos bronzers, uno que es todavía más mate que este, uno más brillosito y uno que es un iluminador. Entonces, por si quieren probar esa paleta, se ve que pigmenta increíble, la verdad, y los tonos están padrísimos en cuanto la consiga. Les haré saber qué tal me funcionó, pero se ve también que está súper cool. El segundo producto para el rostro que viene en esta paleta es el blush. El blush, sí, definitivamente es un producto en esta paleta que casi me frena de comprarla. ¿Por qué? Porque es demasiado rosado, es súper fosforescente. Y si me permiten decirles, en la otra paleta de blushes, que vienen tres, son muy rojos. Los, siento que la selección de tonos en cuanto a los blushes debería de ser un poquito más neutral, a mi gusto, sobre todo para mí que tengo rosacea, si hay alguna persona como yo que tenga rosacea, repito, son tonos demasiado rojos que creo que no nos irían tan padres y no se ven tan naturales. Al contrario, nos incrementarían bastante las ulceritas. Pero, por ejemplo, ¿qué hago? Este truco lo descubrí, no sé si ya existió o no, pero este truco lo descubrí comprando una paleta de Flower Beauty de esta marca de Drew Barrymore que tenía dos tonos, uno muy rosado como este casi fosforescente y un bronzer al lado. Entonces, para poder utilizar el blush y aprovechar la paleta, lo que hago es combinar el blush con el bronzer. Tapeo el exceso y pongo todo el exceso en el dorso de mi mano o en cualquier lugar de mi brazo. Y entonces, ahora sí, puedo aplicar ese blush sin ningún temor a que se vea como rosado fosforescente, ¿no? Estoy segura que en todas las suscriptoras que están viendo esto y que tengan la complexión muchísimo más clarita que yo, el tono sea muy fresco y se vea muy cool, pero para las personas que son morenitas como yo o incluso un poquito más morenitas que yo, entonces sí se les va a ver padrísimo de la manera en que les recomiendo que utilicen este blush si es que quieren conseguir esta paleta y el blush las detiene. Esa es la manera en que yo lo utilizo para que se vea cool. La verdad es que sí me gustó muchísimo. Llegué a un tono suficientemente rosado para que mi piel se vea viva, ¿no? Que no parezca Heidi, pero que parezca que tengo vida porque normalmente si no me pongo blush siento que estoy muerta. Así que bueno, llegué a ese resultado combinando estos dos productos y me encanta porque si algo me gusta es comprar algo y utilizarlo por completo, ¿no? Y el tercer producto que viene en esta paleta es el iluminador. Fíjense que en el swatch con los dedos es súper chistosa esta fórmula. De hecho, creo que es una fórmula que está en tendencia ahorita. Que no swatché o con el dedo no pinte lo suficiente como para que digas ¡Wow! ¿Por qué esto no está funcionando tan bien? Cuando lo puse con el dedo pensé ¡Uy! A ver si pinta! Pero cuando lo apliqué con la brocha en mis pómulos, la verdad es que se ve padrísimo. Pero no es el iluminador típico que difumina tus poros. La verdad es que no difuminó mis poros al 100%. Yo que tengo bastante textura en la piel por la rosácea, me gusta que normalmente todo lo que pongo en mi cara difumine mis poros. Esto no lo hace tanto. No los incrementa, pero tampoco los difumine. Entonces, obviamente recurro o recurriré en el futuro... ¿Recurriré? O recurriré... Recurriré, lo siento. Recurriré en el futuro a otro tipo de iluminadores que difuminen muchísimo más mis poros. En cuanto al tono, me gustó mucho porque de frente me encanta que no se note la mancha blanca o rosada. Sobre todo las morenitas. Que se vea perfectamente bien, parejito nuestro tono. Y que cuando le pega la luz del lado ¡Pum! Ahí se ve padrísimo, ¿no? Entonces, bueno, el iluminador es bastante bonito. Se ve lo suficiente. De hecho, si lo quieres construir, puedes construirlo por capas hasta el punto en que se vea como espejo tu pómulo. Lo cual es obviamente a gusto de cada quien, ¿verdad? Y también lo traigo en los lagrimales. Ahorita les voy a hablar cómo hice todo este look de los ojos al final de la reseña. Esta paleta está súper, súper cool. Creo que vale la pena porque es de las paletas que más diversidad o más versatilidad tienen, ¿no? Si tú quieres viajar y no cargar tantos productos, puedes cargar solamente esta paleta. Trae su espejo, lo cual me encanta. Y bueno, esa es la paleta. Así que espérense al final del video para que les enseñe cómo llegar a este look de ojos, ¿verdad? El siguiente producto que probé... Como que estoy escupiendo mucho, ¿verdad? El siguiente producto que probé es el delineador en gel de Yulia. Normalmente reseñar un delineador para mí es un poquito complicado porque, pues, es un delineador, ¿no? O sea, que puede traer un delineador extra que te diga, wow, es el delineador del año. Normalmente la pigmentación, la duración. En mi caso que se quite fácil también. Y que sea de una fácil aplicación, por supuesto, para que sea como muy fácil de utilizar. Este sí tiene todos esos puntos. La verdad es que sí me lo puedo desmaquillar fácil. Es de fácil aplicación. Y trae este frasquito un pincel en la tapa. De eso que volteas el pincel, lo aplicas en la tapa y entonces te queda el mango o la tapa del delineador. Justo para poderlo aplicar sin ningún problema. Lo que no me gusta tanto de esa parte de que traiga la brochita en la tapa es que mientras te lo estás aplicando, si es que no tienes otra brocha para aplicarla en el momento, el delineador está destapado. Y normalmente estas fórmulas se secan rapidísimo, entonces tienes que mantenerlo tapado. Es lo único que no encuentro como práctico. Que tener el delineador abierto mientras te lo aplicas no está tan cool. Pero, por lo demás, es un delineador al que sí he recurrido en varias ocasiones. Ya me acostumbré también muchísimo a utilizar los plumines delineadores. Creo que es lo más práctico, fácil y cool del mundo. Así que estaría padre que la marca sacara un plumín delineador. Y sí, sí lo recomiendo. Este les fallé. No me acuerdo el precio. Lo compré hace un tiempo. Se los voy a investigar y lo voy a poner aquí en la pantalla o en la cajita de información. Seguramente es un precio súper accesible como toda la marca. Así que, bueno, sí lo recomiendo, por supuesto. Me gusta, está práctico, cabe perfectamente bien en tu bolsa. Así que sí, por supuesto que recomiendo el delineador en gel de YOLA. El siguiente producto. Uy, 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 uy. Aquí vamos a tener problemas todos. Fíjense, les voy a decir. Para empezar, el hecho de que haya comprado este producto fue por varias recomendaciones. Sobre todo de ustedes. Entonces, normalmente estoy buscando una máscara para pestañas o un rímel todo el tiempo porque no me gustan las fórmulas que te pegan las pestañas. Me chocan las fórmulas que te pegan las pestañas. Es horrible. Siento yo, para mi gusto, traer las pestañas que parezcan como patas de araña. Eso me choca. Me encantan las pestañas que son como esponjadas, como despeinadas, así como ligeritas, pero al mismo tiempo que se ven súper negras. Eso es lo que siempre buscan una máscara para pestañas y sobre todo también que se desmoquille fácil. Entonces, les voy a hablar de esta máscara para pestañas. Tengo opiniones encontradas. Definitivamente no le voy a poner un 10, a mi parecer. Yo sé que me van a cachetear y me van a apedrear, pero les tengo que decir por qué antes de que me cacheten y me apedreen. Y es porque el cepillito tiene doble fibra. Tiene este peinecito como de fibras duras de hule. Y tiene este otro lado que es como un limpia pipas, que es como cualquier varita normal de cualquier rímel normal. Entonces, eso lo hace, la verdad, es un concepto muy, muy cool porque sí te permite llenar tus pestañas y después el concepto es alargarlas y aparte separarlas, ¿no? El problema aquí que me sucede, igual con una máscara para pestañas que hace mucho compré de NYX, que a todo el mundo le gustaba y a mí no me encantó, fue que sale muchísimo producto. Sale tanto producto como que no tiene la boquilla lo suficientemente apretada para quitar todo el exceso. Entonces, sale tanto producto que el efecto de la varita, que es una genialidad, no se ve reflejado para mí en las pestañas. Es más que obvio que las pestañas se te ven increíbles. O sea, sí es cierto, por ejemplo, de lejos, ahorita me estoy viendo en el espejo, me estoy viendo en el monitor y sí veo que las pestañas, parece que traigo pestañas posticias. O sea, se ve increíble, se ven súper negras, se ven súper largas y se ven muy tupidas y muy llenas de volumen. Eso es innegable. Pero si nos acercamos, puedo notar grumitos, puedo notar que todas esas pestañas que normalmente tengo separadas están pegadas. Lo que tuve que hacer es como esperar a que se secaran las pestañas, así darles muchísimo aire, sin volver a meter la varita al contenedor y lograr con el peinecito que trae la misma varita, separar una vez que ya se secó la fórmula. Como que eso logró hacerlas más esponjosas, más fluffy, más tupiditas y más así como naturales, ¿no? Pienso que esta opinión que les estoy dando también va en gustos porque conozco gente, incluyendo a mi mamá, por ejemplo, que le encanta traer las pestañas así súper negras, súper llenas de volumen y súper tupidas. En lo personal, no es que no me guste ese efecto, sino que me gusta traerlas muy separadas. O sea, si yo pudiera maquillar pestaña por pestaña, créanme que lo haría. Eso es lo que busco normalmente en una máscara para pestañas. Voy a seguirla utilizando, voy a seguirla probando para tragarme mis palabras y que ustedes no me apedreen. Creo que sería perfecto para mí que el contenedor, la boquilla del contenedor estuviera más apretada y así funcionaría increíble la idea de la varita doble, ¿no? De la varita dual. Así que, bueno, esa es mi opinión. Todo está súper cool, pero sí me hizo falta mucha separación y que la máscara para pestañas no se hiciera grumitos porque sí los tiene. No importa, ustedes apedreenme, aquí aguanto. Los siguientes dos productos que utilicé... Ahí les va. Me van a volver a apedrear, no me importa. Fueron dos labiales líquidos en tono. El primero que probé fue Bonita y el segundo que probé fue La Sirena. Estos dos tonos los compré por separado. Tono Bonita lo compré un día y La Sirena lo acabo de comprar hace poquito. Por culpa del tono Bonita, que es este como rosa clarito que traigo aquí, que de hecho se oxida bastante, pero bueno, ahí voy con eso. Me llamó mucho la atención porque normalmente busco algo como nude o que vaya sobre todo con el tono de mi piel, por ser morenita. Yo no me siento cómoda con todos los tonos, ¿no? Entonces encontré este y dije, ah, va a ser como natural long, como nude, ¿no? Y cuando lo apliqué, como pueden ver en el zoom, se veía fosforescente. Entonces, bueno, eso me hizo pensar, bueno, o sea, no es el producto en sí, fue tu mala elección de tono. Pero lo empecé a aplicar y ¿se acuerdan que les reseñé los productos de LA Colors? Y hay en específico un liquid lipstick que no me gusta, pintan prácticamente igual. ¿Y por qué no me gusta? Porque sí te deja un poquito como de... Digamos que no es prolija, no es prolija la aplicación y después se oxida y después se caraquelea. Y dije, bueno, ya sé qué voy a hacer, vamos a esperar sin mover los labios y secar la fórmula y aplicarle una segunda capa para que se vea mejor porque seguramente así se puede lograr. Obviamente antes de la aplicación agité muy, muy bien el contenedor porque normalmente con los liquid lipsticks se asientan o cosas así y, bueno, funcionen mejor si los agitamos. Así que, bueno, una vez que ya los agité, apliqué la segunda capa, siguió pintando igual, no me gustó y como este lo compré antes, pensé, ay, no, si así pintan los liquid lipsticks, pues mejor ya, la verdad, mejor no compro ninguno de la marca porque pues no. Pero estuve investigando y noté que hay inconsistencias en la fórmula. La fórmula en ambos liquid lipsticks es la misma, pero el tono sí logra estas inconsistencias, incluso en las opiniones de varias make-up gurus que conozco y eso fue lo que me hizo volver a comprar otro liquid lipstick para probarlo. Encontré este tono que es de mis tonos favoritos y lo probé y no inventen este sí, chavas, de verdad. No, lo suelto, lo traigo en la bolsa para todo. Me fascina el tono. Esto con una sola aplicación lo sacas, huele delicioso como a frutos tropicales, cero industrial, huele riquísimo y con una sola pasada cubres todos tus labios. Este, les puedo decir que la calidad es directamente comparable con los liquid lipsticks que tanto me gustan de Too Faced. Es absolutamente comparable. Solamente voy a hablar por este tono. Les repito, probé los dos. Este, la fórmula, está muy rara. Está, no sé, pues como... Debe ser el tono en sí porque, les repito, ya otras marcas con los mismos tonos me resultaron como que mala fórmula, mala aplicación. No me encantó. Pero este tono, tienen que comprarlo. O sea, tienen que comprarlo. De todos los productos que acabo de comentarles, este es mi favorito. Este es el que en cuanto apague la cámara y termine con este video, voy a volver a meter a mi bolsa. Me encanta el olor, me encanta la aplicación, me encanta la duración. No me reseca los labios para nada. Me dura todo, todo el día. Es así, kiss approved. Puedes estar besando a tu novio y tu novio no va a quedar embarrado. No se queden las tazas. Es absolutamente perfecto, perfecto este liquid lipstick en tono La Sirena. Cuesta 95 pesos, así que por el precio también está padrísimo. Imagínense que el liquid lipstick de Too Faced cuesta alrededor de 500 pesos. Entonces, les digo que este tono es directamente comparable en calidad, en olor, en todo con ese de Too Faced y este cuesta 95. Así que se los mega, mega, mega recomiendo. Y bueno, una vez que ya les hablé de toda mi experiencia con estos productos de Yuya, entonces, ¿qué les parece si vamos rapidísimo al tutorial? Así que, si quieres saber cómo me maquillé los ojos con la paleta del set de maquillaje de Yuya, entonces, ahí te va. Lo primero que vamos a hacer es tomar este bronzer, ¿verdad? Porque es el que voy a usar como sombra de transición. Como todas las sombras son un poquito fuertes para usarlas de transición, me pareció buena idea también utilizar el bronzer de esta manera. Después voy a tomar este café súper rojizo para concentrarlo sobre el párpado móvil y un poquito más hacia arriba de la cuenca para que le demos muchísima profundidad y como intensidad a este look. La verdad es que una vez que ya concentré todo, todo este color en los párpados, me dio la tentación de como dejar así el look, pero honestamente quise ir como un poquito más allá así que se me antojó poner en medio del párpado un poco más de corrector para lograr a esta especie como de cut crease pero en realidad es solamente para darle intensidad a las sombras siguientes. Después voy a tomar este color dorado que me encanta y lo voy a poner encima de todo ese corrector que acabamos de tomar. Voy a ayudarme de una brochita más chiquita para poder entrar en todos los límites de esas líneas que acabamos de trazar. Y después con la brochita anterior voy a difuminar un poquitito esas líneas. No importa si se marcan mucho, me gusta mucho el efecto que da como si el párpado brillara o si fuera tornasolo como duochrome, ¿no? Se ve muy padre. Una vez que ya hice este look en los dos ojos entonces voy a tomar esta sombra color cremita para poderle dar volumen a mi arco ciliar. Ya que la difuminé voy a tomar el iluminador de la misma paleta y colocarlo en mis lagrimales. Para poder utilizar todas las sombras y que las vean en acción voy a difuminar esta sombra cobrisa que es la primeritita de la paleta en toda la línea baja de las pestañas. Y en el ángulo externo del ojo voy a como que unir con ese color chocolate rojizo los ángulos. Después nada más voy a delinear mis ojos como ya lo vimos en el demo y a poner máscara para pestañas. Y ya quedamos listas. Está súper fácil y se ve muy cool. Y bueno amigos, eso fue todo. Como les repito, la reseña es directamente a el maquillaje. Prácticamente todo lo que probé me gustó excepto el liquid lipstick que les mencioné al principio en tono bonita y la máscara para pestañas porque tiene grumitos y la verdad es que incluso esos grumitos ahorita les puedo decir que me están cayendo sobre el maquillaje y eso pues es algo que no me gusta. Pero también tiene mucho que ver con la cantidad de maquillaje o con la cantidad de máscara para pestañas que te apliques. Así que bueno, por ahí va más o menos la reseña. Recomiendo absolutamente estos dos productos que es el set de maquillaje y liquid lipstick en tono sirena. Híjole, de verdad esos dos productos les van a encantar. Y pues bueno, eso fue todo. Sé que duró muchísimo tiempo. Espero que les haya gustado. Si tienen críticas constructivas o algo que decirme adelante, van. No pasa nada. Para eso es la sección de comentarios precisamente. Y también me gustaría saber qué les funcionó a ustedes, qué no les funcionó a ustedes. Qué de las cosas que no tengo me recomiendan para también comprarla y reseñarla y probarla. Si les gustó este video pónganle manita arriba. Suscríbanse por favor. Sígueme por Facebook, Instagram y Twitter. Ya por favor porque ya no aguanto este cabello. Estoy haciendo muchísimo calor y yo con el cabello largo no largo. Así que nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho y les mando un beso. ¡Mua!